La Esencia Musical La Esencia Musical Esto aquí ya se prendió, aquí llegamos sin control, así que vente pa' la pista Que llegaron los pres, que llegaron los pres, que llegaron los pres Vente mamita que va a comenzar, que esta rumba se siente en el carnaval Yo saco la pierna y la vuelvo a meter, yo meto la pierna y la vuelvo a sacar Vente chica atrevida, échate para acá Vamos a bailar, vamos a gozar, coge tu pareja que esto aquí va a comenzar Vamos a bailar, que esto comenzó, coge tu pareja amigo que esto se prendió Mete, 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 saca, 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 saca Mete, 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 saca, 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 saca Zogu, 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 Anu Socaguiria Me, 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 te saca, sa, sa, sa que y mete Me, me, te saca, sa, sa, sa que y mete Me, me, te saca, sa, sa, sa que y mete Me, me, te saca, sa, sa, sa que y mete Con una mano en la cabeza y la otra en la cintura Te da una vueltecita y te menea con sabrosura Y le da cucha, cucha, y le da cucha, cucha, y le da cucha Oye, y ahora es que queda esencia musical para rato Dígalo ahí Pipico Claro que sí papi, ahora hay que ponerle presión a esto Mete, 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 mete Saca, 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 saca Mete, 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 mete Saca, 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 saca Chacucha, y le da cucha, cucha, y le da cucha, cucha, y le da cucha Ella se aplica, ella está inquieta Ella quiere bailar, choca hasta que amanezca Ella se aplica, ella está inquieta Ella quiere bailar, choca hasta que amanezca Me, me, mete y saca, sa, 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 sa que y mete Me, me, mete y saca, sa, sa, sa que y mete Me, me, mete y saca, sa, sa, sa que y mete Me, me, mete y saca, sa, sa, sa que y mete Yo saco la pierna y la vuelvo a meter, lo meto la pierna y la vuelvo a sacar Vete chica atrevida, estate para acá Vamos a bailar, vamos a gozar Coja tu pareja que fue aquí y va a comenzar Vamos a bailar, que esto comenzó Coge tu pareja amigo que esto se prendió Y comienza Mete, 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 mete Saca, 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 saca Mete, 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 mete Saca, 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 saca Oye, y seguimos haciendo Soge en Español para toda Venezuela Desde Huiria Ahora con Pim Pico 3 Ey, y esto para que lo sigan vacilando Gózalo tío Yabo Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Ay! Oye DJ Y le da kucha, kucha, cucha, y le da kucha, cucha, y le da kucha Y le da kucha, cucha y le da kucha Oye DJ una más para ti Vacila Los Pes